Colonial se ha venido moviendo lateralmente desde los máximos anuales del mes de abril. La reacción a estas últimas subidas es buena, lo que nos hace albergar esperanzas para que acabemos viendo una continuación de las subidas. Para ello deberíamos esperar un cierre por encima de los 0,69 euros. Esto nos confirmaría la continuación de las subidas hasta los máximos anuales que alcanzó en las inmediaciones de la unidad hace poco más de un mes. Aunque todo parece mostrarnos la intención de una extensión de la tendencia alcista principal, vigilaremos muy de cerca su comportamiento en las inmediaciones de los 0,55 euros. El abandono de este nivel de precios anularía su movimiento alcista de los últimos meses y nos haría pensar en una vuelta de su cotización hasta las inmediaciones de los 0,30 euros, niveles en donde se encuentra el promedio móvil de 200 sesiones. Gracias. 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 Gracias.